Gracias por la molestia de haberse tomado y de llegar hasta acá para saludarnos y permitirnos expresar este simple mensaje, decir que, bueno, contento, vos sabés de esto, vos entendés de esto y vos, recién justamente, casualmente, porque estamos en vivo, me llamaba Héctor Montiel, el zorro Montiel, saludando, y yo me acordaba que el zorro Montiel fue el que el puntapié inicial de aquel programa de cuartito que hicimos con vos durante mucho tiempo en la BM1, la BM1 que, bueno, nos ha parido a todos realmente, la radio madre, todo esto. Contentísimo, por cierto, digamos, esto se disfruta, esto por ahí cuesta explicarlo, lo que se siente, la gente que trabaja en el medio puede saberlo, pero es una magia maravillosa, es un alimento espiritual, diría yo, que cada cual tiene un show, al menos tengo mi trabajo particular, pero esto nos conecta de una manera diferente. Yo duermo dos horas y media de la mañana, salgo de las 6 a trabajar, me levanto a las 9 con las pilas todos los días, porque uno hace lo que le gusta, ¿no? Y la radio ha sido parte de mi vida desde niño, he soñado con un trámite de fútbol, recién decía cuando comenzaba el programa que tal vez no fue mi sueño por una radio, mi sueño de niño de 6, 7 años fue relatar fútbol a nivel profesional, me imaginaba vivir en Buenos Aires, estar en la cancha River de Boca, pero bueno, gracias a través del relato de fútbol, nace Scorpio FM, realmente desde muy abajo, de casi de la nada, pero bueno, en mi vida siempre me han gustado los desafíos y afrontar, y este es uno de ellos, y bueno, gracias a Dios las cosas han ido bastante bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, además, pensaba, bueno, cuando iba a hacerte la nota, hemos hecho otras notas también anteriormente para el Diego Locutor y demás, con otros colegas y con otras radios, pero bueno, esta radio hoy es elegido en cuanto a todos aquellos que por ahí no viajamos a ver un partido de fútbol, cuando se relatan los partidos locales, donde tenés mucha gente, mucha gente aficionada, pero que le pone pasión a la radio y pasión al deporte, ¿no? Y hoy, cada domingo, uno puede llegar a escuchar esto para saber cómo sale tu equipo favorito, más allá de que uno es prensa también, ¿no? Claro, exactamente, sí, nace en la radio lo mío también con los programas deportivos, hoy, viste, va cambiando, oí un relato a veces, me ha abocado a otro tipo de programas en lo personal, un equipo deportivo bárbaro, también recordaba eso, los que inicio, mandaba con vos, a veces solo, yo en algún momento, pero desde hacer todo solo, y hoy encontré tanta gente que se ha sumado a la radio, y hoy algunos colegas, me estaban, compañeros de trabajo, me decían eso, que gente que no había hecho nunca radio, por ejemplo, ¿no? Y que se había metido la radio en la piel, se han impregnado de esa pasión, y yo, no puedo quejarme, ¿no? He tenido tantos locos amantes de la radio sin quedar aquí, en esta radio, cada persona que se sumó, del programa que sea, se puso la camiseta, yo creo que el 99%, y eso facilita muchísimo las cosas, porque todos tienen para el mismo lado, por ahí hablamos, nos reunimos, como todos, discutimos esto, porque le pone una pasión tremenda, estoy feliz con todo el equipo que tiene la radio, el equipo deportivo, como vos recién mencionabas, el primero la San Martín Solo, la radio que está, tramitió siempre todos los partidos, del primero al último, más allá de la campaña del equipo, siempre digo lo mismo, si el equipo va a puntero, es maravilloso, es lindo tramitirlo, que bueno, y si va a último, hemos tramitido el descenso en su momento, hemos tramitido a Ferales o a Tornado del Interior, todos los partidos, no falló ni uno hasta ahora, espero que nos tienen una suaguita de arriba los gobernantes, que no nos fundan, pero, y después apareció Belgrano, con eso, y queríamos tramitir los dos, porque había mucha gente que tramitía, que relataba fútbol, intentamos un dúplex, que nos salió, porque nos quisieron, se enojaban los hinches y demás, bueno, agradezco la radio a la cooperativa, que me brinda un espacio, allina aquella frecuencia, y podemos tramitir, los dos partidos, con relator, comentarista, local o visitante, realmente eso también es muy bueno, ¿no? Rubén, recién usaste la palabra que este gobernante no nos funda, pero cómo se mantiene, digamos, vigencia 13 años de radio en tiempos tan difíciles, cuando hay crisis por todos lados, porque a veces uno, obviamente, vive del comercio. Del comercio, la radio, yo siempre aclaro esto, el único ingreso que tiene una radio es la publicidad, no, no hay otro, al menos la mayoría de la radio es así, no hay otra cosa que la pueda sostener, por eso depende mucho del comerciante, y vos sabés perfectamente que cuando hay situaciones complicadas económicamente, el comercio por ahí, mira, gracias a Dios, hay una base, ¿no? Yo no nombro, no anoté, a mí me agarra siempre, vivo el hoy, el minuto a minuto, y por ahí me encontré con el cumpleaños, ahí no me va a subir la marcha. Tengo un paciente, creo que de Capilla Radio, o sea, hay una base maravillosa de gente que permaneció, ¿no? Que dio el sostencito ese, y después en diferentes temporadas se suma más o se suma menos, ¿no? Pero la radio depende únicamente de la publicidad, le ponés la pasión, el esfuerzo, y por ahí, temporadas como esta, y como uno puede pasar a nosotros también, se pone difícil, pero como usted decía recién, hay un equipo de trabajo realmente que también aguanta todo eso y permite que la persona tenga una continuidad, tenga una vigencia, hay programas de muchos años también, eso es bueno, entonces cuando vos tenés una base armada constituida, bueno, pasás unos sofocones y cuando las cosas por ahí se acomodan, por ahí se aumenta también la publicidad, ¿no? Rubén, por muchos, 13 años más, ¿eh? Muchas gracias y nuevamente felicitaciones a vos y a todo el equipo. Gracias a vos, Rocky, gracias al canal por haberse molestado venir hasta acá, así que muchísimas gracias de todo corazón.